A todos los que ven el canal y que viva Cristo Rey, les doy mi bendición y va acompañada también mi oración por ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el México de hoy se pretende imponer la dictadura Castro Chávez comunal. Es el López Obrador, al final nos engañó, logrando militarizar este país. Yo marcharé por mis derechos y lucharé por el camino del amor. Y en esta lucha sin trincheras derribaremos a López el dictador. Cuando me llaman a marchar para buscar la libertad, yo digo sí por el México de hoy. En este mundo progresista, como siempre fueron pocos los que creyeron que se estaba hablando en serio. Y romperemos las cadenas de violencia que oprimen a este pueblo. Con tu apoyo en esta marcha yo te puedo asegurar que Obrador no logrará ser dictador. Con tu apoyo en esta marcha yo te puedo asegurar que Obrador no logrará ser dictador. Porque México es una gran nación. Porque amamos a este país, porque amamos a nuestra familia y no permitiremos que este país tan hermoso caiga en una dictadura. Por eso, este 27 de noviembre, todos vamos a marchar para salvar, para salvar a México. Con tu apoyo en esta marcha yo te puedo asegurar que Obrador no logrará ser dictador. Con tu apoyo en esta marcha yo te puedo asegurar que Obrador no logrará ser dictador. Con tu apoyo en esta marcha yo te puedo asegurar que Obrador no logrará ser dictador. Hola, buenos días. Soy Gabriela Esquivel, coordinadora de la Alcaldía de Iztapalapa. Buenos días, soy Miguel Ángel Robles, coordinador de la Alcaldía de Iztapalapa. Muy buenos días, encantado de saludarles. Mi nombre es Miguel Castelán Quirós y pertenezco a la Coordinación de la Ciudad de México. Orgullosamente miembro de Frenas desde su fundación. Buenos días, Café Patriota. Soy José Antonio Valles, de la Coordinación de la Ciudad de México. A sus órdenes, empezamos con el comentario de la Ley de Herodes. Les agradezco a Café Patriota la invitación. Realmente esta película, el fin, es totalmente actual. Haz de cuenta que lo grabaron el día de hoy. Nos habla del sistema por el cual han mediatizado a nuestro pueblo. El pueblo de México ha sido víctima durante ocho años de la dictadura perfecta que inventó el PRI. Desgraciadamente, esto se ha llegado a tal grado de perfección que el pueblo ya no reacciona ante nada. Y con la llegada al poder de López y su cuatrote, porque es una vil trampa, se ha empeorado. Este tipo, sinvergüenza, ya no quiere la dictadura perfecta que tenía el PRI, en que cada seis años cambiaba de mandatario o intercambiaba con los otros partidos cómplices. Ahora este tipo quiere la dictadura única. Él ya quiere hacer a un lado al PRI y a todos. Se quiere quedar y perpetuar. Así como dice en la película, quiere que se reelija por 20 años y con opción para cuatro reelecciones. O sea, interminablemente. Yo quiero aprovechar estos minutos para invitar a todos los televidentes. Creo que todos nos damos cuenta de cómo nos han manipulado y cómo nos han engañado. Este tipo nos prometió mil cosas y no ha cumplido nada. Lo único que ha cumplido es establecer su agenda castrochavista del Fuego de Sao Paulo. Y yo los invito, si ustedes saben qué es el comunismo, si este tipo llega a ser a México un país comunista, vamos a perder nuestra libertad en primer lugar. Nuestra propiedad privada. Si tú tienes una casa y tienes tres habitantes, te van a meter gente extraña a tu familia a vivir en tu propiedad, porque las propiedades ya van a ser del gobierno. Si tú tienes un negocio, ese negocio va a pasar a ser parte del gobierno y tú, en lugar de ser un gerente, vas a ser un empleado del gobierno. Eso es lo que persigue este sinvergüenza con su dictadura. Yo los invito, reaccionen. Si ya se dieron cuenta, no podemos permitir, como mexicanos bien nacidos, que este tipo siga poniéndonos el pie en el cuello. Si logra militarizar la Guardia Nacional y logra desmantelar al PRI, se acaba México. Incluso hasta el nombre le va a cambiar. Por eso, por México, tu patria, por tu familia, por nuestras creencias, por mi religión, yo te invito a que este 27 de noviembre salgas a la calle y demos un harto a este depredador sinvergüenza, apátrida. Muchas gracias. Vivo México. Buenos días, soy Miguel Ángel Robles, participante y coordinador. Con mucho gusto, trabajando o haciendo labor con el Grupo Ferrena. Me dirijo a ustedes, ciudadanos, amigos, todos los ciudadanos que pertenecemos a este país, estamos en una situación difícil de comprender, pero no queremos comprenderla. En realidad, está a la vista todos los daños que hemos recibido sin tener una respuesta de parte de nosotros. El Grupo Ferrena ha logrado juntar bastantes ciudadanos que estamos entendiendo que debemos defender que nuestro país está en una posible situación que vamos a perder la libertad. Yo los invito para que este Grupo Ferrena, que organizó una marcha pacífica para el próximo 27 de noviembre en el Monumento a la Independencia en Paseo de la Reforma, vamos con la intención de hacer ver al presidente que no lo queremos por todos los daños que ha provocado y que no nos augura para el país ningún beneficio a nadie, no a nosotros, pero sí también a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todos los comerciantes. Espero que tengan conciencia y nos acompañen a la marcha el próximo 27 de noviembre. Buenas tardes. Hola, otra vez, la ley de Herodes, diferentes personajes, mismo fin. Por favor, abramos los ojos, démonos cuenta que López nos está llevando a la ruina total en cualquier sentido de la palabra. Por favor, ciudadanos, compañeros mexicanos, frena o no frena, hagamos la lucha, juntemos la masa crítica y saquemos a López del poder. No podemos continuar con esta situación, no lloremos como niños, lo que no podemos defender como adultos. Adelante, vamos México, viva México. En el texto en comento, en el texto en estudio, que es la ley de Herodes, se expresa como un dicho mexicano. Ese dicho mexicano tiene mucho sustento en la parte cultural, en la parte sociológica de los mexicanos, en donde parece que el que no nos importan las cosas, el que no nos importa nuestro país, nos ha conducido a aceptar cualquier forma de gobierno. Y como socialmente, dentro de los temas usuales, prohibidos, sociales, es hablar de política ante un grupo en una reunión, prohibido hablar de política, prohibido hablar de religión. Y por eso no evolucionamos. En tanto no tomemos conciencia que hacemos política cuando estamos en la familia, cuando estamos con la familia ampliada como cuñados y tenemos una forma de guiarnos ante esto. Esa es una política. Este señor en la presidencia tuvo tiempo suficiente de darse cuenta de esto, de que no nos importa. Y como siempre, se dice, si tú no sabes qué hacer con tu vida, otros sí saben qué hacer con la tuya. Y es el caso del país. Si tú no defiendes a tu país, otros sí saben cómo aprovecharse de este. Y ha sido el caso, simplemente con las aportaciones para daños en los estados, las aportaciones para cuestiones médicas. Si tú consideras que el país está mejor, consideras que hay empleos, que hay posibilidades de empleos, de sueldos, de salarios, de servicio médico. Si tú consideras que estamos mejor que antes, no te preocupes. Pronto la vida nos cobra las cosas en efectivo. Cuando estemos batallando, sufriendo, entonces no nos debe sorprender que somos el resultado de nuestro actuar. Si no actuamos hoy, entonces padeceremos las consecuencias de una mala decisión o una mejor decisión mañana. Que no nos sorprende el futuro. Actuemos como adultos en beneficio de nuestros hijos, de nuestros nietos. Bueno, por dignidad propia, démonos cuenta cómo está la situación del país. Te alcanza el dinero. Las cosas están más económicas. ¿Sabes cuánto vale un kilo de cebollas que antes costaba cinco pesos? Igual con las tortillas, igual con la leche, igual con el huevo. A este paso, pon el doble y estarán las cosas al doble. Eso significa que ganas al menos la mitad de tus ingresos. Porque la inflación es una forma de cobrarte la ineficiencia del gobierno. Una mala administración, pues, nos conduce a que subas los precios porque hay escasez. Porque hay que importar casi hasta los frijoles. Por no decir, no, también los frijoles. De esta manera nos cuestan los errores del gobierno pagándolos con inflación. Pagamos cada vez más lo que antes podríamos comprar con menos cantidad de dinero. Esta es una forma de calificar la eficiencia de cómo se administra un país. En Frena promulgamos que cada uno de los integrantes somos los ciudadanos. Somos los ciudadanos patrones de nuestros empleados que les dimos un puesto provisional. Pero si éste se aprovecha de esta situación, es momento que nos empoderemos y, en este caso, reclamemos qué es lo que está pasando, qué va a pasar con el INE, qué está pasando con la justicia y con cada uno de los elementos que tienen que ver con la sociedad. Ya no se diga la educación, ya no se diga la misma salud. De tal manera que salgamos a defender nuestros derechos en beneficio de una constitución de un mejor país. Si esto hacemos, estaremos formando ciudadanía que nos permita progresar, avanzar en lo social, como estábamos cuando menos antes. Por no decir que en el libro, estamos hablando de un libro que hace más de 50 años. Hoy estamos peor que en el libro. No solo no hemos mantenido el nivel, sino estamos peor y el riesgo será pésimo. He estado en esos países, he estado en Cuba, he estado en Venezuela, y no quiero esa situación ni para los cubanos ni para los mexicanos. Igual con la libertad de lo que sea, de la libertad religiosa, económica, luchemos por que la libertad de nuestros hijos sea lo que ellos escojan. Eso es lo que estamos proponiendo hoy. Únete a la marcha, júntate. No importa que creas, no importa quién seas, importa que defendamos juntos a México. De tal manera que podríamos no llevarnos bien, podríamos ser enemigos, pero como siempre digo yo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Después ya veremos, pero mientras, vamos a lo sustancial. Defendamos a nuestro país como valientes, para no lamentarlo como cobardes. Y que después nuestros hijos, pues nos pregunten al mirarnos a la cara. ¿Y tú qué hiciste, abuelo, cuando esto pasó? Ver el fútbol, irte al Mundial, irte al Zócalo, porque hay celebridades que cantan y tocan y se llena la gente. Pero en el caso nuestro, incrementa los precios y no salimos a la calle. ¿Qué nos pasa ahora? Así que, ¿qué nos pasa, mexicanos? El propósito de este programa es eso, formar ciudadanía, formar conciencia. En este caso, te invitamos, no importa quién seas, importa que vayamos a la marcha y que protestemos, porque merecemos un país mejor, merecemos libertades para creer en lo que mejor convenga, en lo que mejor tú consideres. De esta manera, creemos que en esta marcha lograremos algo importante. Solo faltas tú, te invitamos a que el día 27 de noviembre a las 11 de la mañana nos veamos en El Ángel. Tú buscas una lona que diga, Ciudad de México, únete ahí con nosotros, ahí estaremos, ahí llevaremos agua, cosas que nos pueden ir ofreciendo, una camioneta para que los adultos mayores también vayan. No hay pretexto para no acudir, mexicano. No importa tu edad, no importan tus enfermedades, no importa que no creas lo mismo que yo creo, importa que defendamos un país para que nuestros hijos tengan la libertad de creer en lo que ellos quieran, en la libertad que ellos consideren, pero no peor, no formemos peores ciudadanos a partir de lo que se decía en este libro hace más de 50 años. Y que viva Cristo Rey. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Álvaro Iván Jó Ruiz Gómez, orgullosamente integrante de FRENA y un mexicano preocupado por lo que está sucediendo en este hermosísimo país, nuestro hermoso México. Y bueno, pues como se ha comentado, el tema de hoy es la ley de Herodes. Y en esta ley, ¿qué pasa? Cuando los políticos la hacen suya, ¿verdad? Algunas cosas que ellos manejan, dice, usa la ley a tu conveniencia. El que infringe la ley se enfrenta a la autoridad y se le castiga. Pues eso es lo que está pasando ahorita en nuestro país, ¿verdad? Lejos de ser un país libre, está cayendo en una dictadura donde nos están oprimiendo. Ayer me puse a hacer un poquito de cuentas de cómo nos está yendo en el país. Es increíble que las gentes que nos tengan que defender, como son los senadores y los diputados, se han aliado para destrozar este país. Estuve haciendo cuentas y me llamó mucho la atención que un senador gana 112 veces más que una persona que percibe la pensión de adultos mayores. Esto no es posible. Los diputados ganan 76 veces más que una persona que recibe una pensión de adulto mayor. Es increíble que las personas que son los empleados de este país ganen más que los patrones que somos los mexicanos. No debemos permitir, ahorita mis compañeros han hecho una invitación para este 27 de noviembre a las 11 de la mañana. Partiremos del Ángel de la Independencia al Zócalo a defender la libertad de este país. Nuestro pueblo necesita diferentes autoridades. Y les llamo a autoridades cuando realmente deberían de ser los servidores públicos, porque ellos están para servirnos, están para servir a este hermosísimo país. Un país lleno de recursos tanto naturales como humanos. Es increíble que un país que no tuvo participación en ninguna de las dos guerras mundiales, esté peor que los siete países que participaron en estas guerras. Esos siete países, esos siete países, ahora son una de las siete potencias más grandes del mundo. Bueno, ahorita comenté que no habían participado en nuestro país, no participó, sí participó, pero no en las condiciones que participaron los países a los que me refiero, es decir, Francia, Inglaterra, Rusia, y que ahora Alemania sobre todo, y ahora son unas potencias y nosotros seguimos en las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque nuestros representantes, nuestros empleados, que son tanto los empleados públicos, porque así son empleados públicos, y se han servido de nosotros para lograr objetivos diferentes. Precisamente esta película de la ley, marca mucho eso, ¿no?, cómo se aprovechan de la inocencia de un pueblo, cómo empiezan a matar gente. Ahorita está pasando eso, ya han matado periodistas, han matado opositores a este régimen dictatorial. Perdón, dictatorial. Y bueno, también me puse a hacer otras cuentas, agarré los tickets de lo que he consumido en estos días, que he comprado en los centros comerciales. Aquí tengo el ticket del día 25 de octubre del 22, la cebolla, mis estimados, estaba ese día a 39.90 el kilo, 25 de octubre del 22, y el día 30 de octubre del 22, la cebolla blanca está 43.50. ¿Qué quiere decir esto? Que la inflación está descontrolada. Y aquí están los tickets, y es la canasta básica. Aquí están los tickets. Aquí están los dos tickets. Y quiero aprovechar para invitarlos, para que la gente que esté en la misma situación que estoy mencionando, nos hagan llegar sus tickets. En breve vamos a dar el teléfono donde nos pueden mandar sus tickets. Y solo tienen que registrarse y decir que mandan su ticket y que están luchando por este país. Los invito nuevamente a que participemos en esa marcha para contener esta inflación descontrolada. Aquí están los tickets. Mis compañeros no los conocían, los pueden apreciar ellos. Y las fechas son recientes. Una es del día de ayer y la otra de hace cinco días, donde los precios varían enormemente. Hay unos precios que se han mantenido, pero es la canasta básica y con la canasta básica no se juega. Hace rato mencionaba, la persona adulto mayor que percibe su pensión recibe 64 pesos diarios. Si nosotros lo comparamos, aquí también traigo un dato muy importante del día de ayer. Casi un kilo de pechugas de pollo salió 98.82 centavos. Quiere decir que necesita a mínimo dos días para poder adquirir un kilo de pechuga de pollo. Aquí están los tickets, reitero. Eso es lo que está pasando en nuestro país, una inflación descontrolada. Y además no se han tomado las medidas, se han llevado ahí a cabo unos disqueconvenios para que se controle esto, pero realmente no están funcionando. ¿Qué tenemos que hacer? Pues luchar. ¿Y cómo luchar? Pues hacerles entender a esas personas que están de servidores públicos que los que mandamos somos nosotros, porque nosotros somos los que les pagamos. Mexicanos, los invito nuevamente a que nos acompañen este 27 de noviembre a las 11 de la mañana, partiendo del Ángel de la Independencia al Zócalo para que protestemos. Necesitamos hacerles ver a estas personas que ya no estamos de acuerdo con su forma de gobernar. Gracias. Amigos mexicanos, yo los invito a que salgamos de nuestra zona de confort. Dejemos de ser los cangrejos de la cubeta. Salgamos a luchar, a protestar y a liberar a México. Buenas tardes. Los esperamos el 27 de noviembre en la Gran Marcha por la Libertad de México. No seamos apáticos, por favor. Compatriotas, mi compañero acaba de dar una demostración de cómo nos engañan. Este tipo apátrida de López llegó prometiendo cosas imposibles y no ha cumplido nada. Dónde está la gasolina de los 10 pesos, en dónde están los medicamentos, en dónde están los dineros que se ha robado. Van a una cuenta que nadie nos explica. Despertemos. Vamos a parar a estos sinvergüenzas. No es posible que sigamos con nuestra apatía. Es urgente detenerlos. Yo los invito cordialmente. Si quieres a México, si quieres a tu familia, si crees en Dios, sal y pelea por tu patria. Te espero este 27 de noviembre y, por favor, invita a cuanta cantidad de gente te pueda acompañar. Es importante despertar al pueblo. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a México y que viva Cristo Rey. Los invito con todo gusto a formular preguntas al respecto, dirigidas a todo el grupo, bueno, personal, a cada uno, como para que veamos la integración de las aportaciones que acabamos de decir. Con datos, con documentos, se demostró como de unos días sube y sube y sube. Casi un salario mínimo es equivalente a un kilo de cebolla. Comparemos si vamos por buen camino o estamos todavía a tiempo de corregirlo. Los invito a que formulen sus preguntas a cada uno de nosotros. Para eso estamos. Igual les invito a que sigan viendo este programa. Dentro de 15 días, lo estamos haciendo cada 15 días, hablaremos de la presidencia imperial, a la cual están previamente invitados. Y otra vez, como para que los libros, la literatura y la cultura nos sirvan para tomar conciencia y actuemos. No tiene objeto soñar si no concretamos acciones que nos lleven a un estadio mejor, a una etapa mucho mejor, con más justicia, con más dignidad, con más humanismo. Les agradezco su presencia y estamos listos para responder cualquier inquietud que hubiera. Muchas gracias. Nuevamente, hola. Hace rato les mencioné que si querían enviarnos los tickets de sus compras, como yo los mencioné aquí, como los mostré, si quieren pueden enviarlos, ahorita voy a dar el teléfono, es el 81-11-15-11-34, solo WhatsApp, ahí se registran. Y si fueran tan amables de decir de qué localidad están enviando la información, esto nos va a servir para medir, para realmente medir qué está pasando en nuestro país en la cuestión económica, para que no nos sigan engañando. Ellos dicen que tienen controlado todo, pero no es real. Ahorita lo acabo de mostrar y ojalá puedan enviarnos esos tickets a ese teléfono, lo voy a repetir, 81-11-15-11-34. Mencionar nuevamente de qué localidad son, solo se reciben WhatsApp. Y que viva Cristo Rey y nuevamente los invitamos a esa marcha por la libertad de nuestro gran país. La marcha que se celebrará el 27 de noviembre a las 11 de la mañana, partiendo del Ángel de la Independencia y llegándolo, llegando al Zócalo de la Ciudad de México. Muchas gracias, que Dios los bendiga, hasta luego. Amigos, nuevamente la invitación para la gran marcha de la liberación por México, 27 de noviembre a las 11 de la mañana, Ángel de la Independencia. Viva México, viva Cristo Rey, Dios bendiga México. Con Ciudadanos, les agradezco su atención. Los datos son fríos, no tienen color. No podemos evitar la realidad que nos muestran fríamente. Este señor López, lo único que nos ha demostrado, que como administrador que se puso para la nación, es un total fracaso. Ha sido muy exitoso para sus intereses y de sus conocidos, pero para el país que lo nombró, es un fraude, fue un fiasco. Yo los invito a que realmente mediten, valoren y enfrenten la situación. México no se merece un gobierno así y no podemos permitirlo como mexicanos bien nacidos. Frena es un movimiento ciudadano, no pertenece a ningún partido, pero somos incluyentes. Frena, organizamos esta marcha, pero esta marcha no es de Frena, es de todos los mexicanos. No importa tu religión, tu estrato social, tus creencias. Lo que nos importa es salvar nuestra patria, hermano. Te espero este 27 de noviembre, a las 11 de la mañana, en el mal llamado Monumento al Ángel de la Independencia, que de ángel no tiene nada, realmente es la columna de la independencia, pero esta gente se sigue aprovechando de nuestra ignorancia. Llamamos a las cosas como son. En la columna de la independencia vamos a iniciar la marcha hacia el Zócalo Capitalino y vamos a salvar a México. Por favor, invita a la mayor cantidad de gente posible. Es por el bien de tu familia, por el bien de México. Y que viva Cristo Rey. Gracias. Les hago un atento llamado, les doy mi teléfono, contesto todos los WhatsApps, aunque sean las 3 de la mañana. Es el 5540-93-1140. Estoy a tus órdenes, pero ten en cuenta que si te pones en contacto, nos vamos juntos. Yo paso por ti incluso, si el pretexto fueran muletas o enfermedad o de alguna situación, tenemos vehículos que podemos pasar, no en términos de acarreados, sino en términos de que todos como mexicanos defendamos nuestra propia dignidad. El mexicano es una gente muy propositiva, muy trabajadora, muy ingeniosa. Evitemos que alguien que no es eso precisamente, sea quien nos manda, sea quien nos está llevando al despeñadero, por ejemplo. Yo les invito cordialmente a esta marcha que será en domingo a las 11 de la mañana. Si se juntan en alguna lona que dijera Ciudad de México, con todo gusto ahí serán bien recibidos, para que de ahí caminemos, escuchemos y que cada quien tome la decisión que mejor corresponda a lo que queremos de un México más libre, más justo, para no dejarnos de que alguien con menos ambiciones que las propias pueda comandarnos y llevarnos hacia un desastre, no sólo como persona, también el futuro de nuestros hijos y de otras personas también involucradas en esto. Yo les invito cordialmente nuevamente a que nos unamos, solamente unidos podemos lograrlo, no hay otra forma, es molesto salir a las calles, pero estamos construyendo y reparando a México. Podemos hacerlo, sólo faltas tú, con tu ayuda lo podemos hacer, sólo no lo podemos hacer, no nos pagan, no pretendemos un puesto, no queremos quitar a alguien para ponernos nosotros, ni hablar mal de alguien para vernos mejor, simplemente queremos a México, queremos un mejor México, queremos a nuestra familia y a nuestros hijos y es momento de salir a las calles. Los invito cordialmente, si se ponen en contacto conmigo nos vamos juntos o nos vemos un poco antes en alguna de las calles, en Londres, algo así para llegar, antes de llegar al ángel, vayamos juntos y vayamos defendiendo y cantando por las calles. Que viva Cristo Rey. Muchas gracias. Este 27 de noviembre te invitamos a que participes con nosotros a esta marcha por la liberación de México. Te esperamos a las 11 de la mañana en el Ángel de Independencia, por amor a tu familia, a la libertad y a tu patria. Vamos a marchar y vamos a salvar a México. En el México de hoy se pretende imponer la dictadura Castro Chávez comunista. Ese López Obrador al final nos engañó logrando militarizar este país. Yo marcharé por mis derechos y lucharé por el camino del amor. Y en esta lucha sin trincheras derribaremos a López el dictador. Cuando me llaman a marchar para buscar la libertad yo digo sí por el México de hoy. En este mundo progresista como siempre fueron pocos los que creyeron que se estaba hablando en serio y romperemos las cadenas de violencia que oprimen a este pueblo. Con tu apoyo en esta marcha yo te puedo asegurar que Obrador no logrará ser dictador. Con tu apoyo en esta marcha yo te puedo asegurar que Obrador no logrará ser dictador. Con tu apoyo en esta marcha yo te puedo asegurar que Obrador no logrará ser dictador. Porque México es una gran nación porque amamos a este país porque amamos a nuestra familia y no permitiremos que este país tan hermoso caiga en una dictadura. Por eso, este 27 de noviembre todos vamos a marchar para salvar, para salvar a México. Con tu apoyo en esta marcha yo te puedo asegurar que Obrador no logrará ser dictador. Con tu apoyo en esta marcha yo te puedo asegurar que Obrador no logrará ser dictador. Con tu apoyo en esta marcha yo te puedo asegurar que Obrador no logrará ser dictador. Con tu apoyo en esta marcha yo te puedo asegurar que Obrador no logrará ser dictador.